Este programa va a llevar productos que a diferencia de la despensa, el ciudadano puede escoger. Esta es una de las virtudes, aquella familia que desee más leche o más papas o huevos, según las necesidades de dicha familia, es lo que este ciudadano va a poder escoger. Los productos van a estar subsidiados, aunado a ello vamos a estar a través de nuestro gobernador con la firma del convenio de la Mariana Trinitaria que se realizó, llevando algunos productos subsidiados como lo que son cemento, como lo que son también rotoplast y aunado a ello también se van a estar llevando algunos otros artículos como lo que es la leche, que pues obviamente la ciudadanía nos ha estado solicitando. Entonces ya no se entregarán más cacas como tal, sino que irán a algún tianguis y ahí se escogerá. Indudablemente el programa alimentario continúa, obviamente las despensas se irán entregando como se ha estado realizando, pero estaremos realizando estas otras acciones para fortalecer la economía, no solamente las familias, sino también de cientos de productores que van a estar involucrados en estos viajes comunitarios.